Evangelio de hoy, martes 13 de agosto de 2019, primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo estas palabras a los israelitas, He cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esos pueblos para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. Cuando el Señor os los entregue, haréis con ellos lo que yo os he ordenado. Sed fuertes y valientes, no temáis, no os acobardéis ante ellos. Que el Señor tu Dios avanza a tu lado, no te dejará ni te abandonará. Después Moisés llamó a José y le dijo en presencia de todo Israel, Sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a tus padres, y tú les repartirás la heredad. El Señor avanzará ante ti, Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará, no temas ni te acobardes. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial La porción del Señor fue su pueblo Voy a proclamar el nombre del Señor La porción del Señor fue su pueblo Acuérdate de los días remotos Considera las edades pretéritas Pregunta a tu padre y te lo contará A tus ancianos y te lo dirán La porción del Señor fue su pueblo Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad Y distribuía a los hijos de Adán Trazando las fronteras de las naciones Según el número de los hijos de Dios La porción del Señor fue su pueblo La porción del Señor fue su pueblo Jacob fue el lote de su heredad El Señor solo los condujo No hubo dioses extraños con él La porción del Señor fue su pueblo Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel momento Se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio y dijo Os aseguro que Si no volvéis a ser como niños No entraréis en el reino de los cielos Por tanto El que se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque Os digo que sus ángeles Están viendo siempre en el cielo El rostro de mi Padre Celestial ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas Si una se le pierde ¿No deja las noventa y nueve en el monte Y va en busca de la perdida? Y si la encuentra Os aseguro que se alegra más por ella Que por las noventa y nueve Que no se habían extraviado Lo mismo vuestro Padre del Cielo No quiere que se pierda Ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Danos la luz en este momento de oración Con la confianza de un niño Te pedimos también la intercesión De nuestro ángel de la guarda De modo que tengamos la docilidad Para escuchar la palabra Y seguirla Como una ovejita Que sigue a su pastor Amado Señor Jesús Concédenos el don de buscar Con la sencillez Y la nobleza de los pequeñitos Tu amor Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video En el evangelio de hoy Jesús nos muestra a Dios Cuidándonos a todos Especialmente a aquellos Que son vulnerables y dependientes El mismo Jesús hizo eso Y como discípulo También debemos hacerlo nosotros Es una tarea humilde Pero trae consigo un premio divino Porque cuando damos la bienvenida A una persona vulnerable Estamos recibiendo al mismo Señor Todos los que sirven a otros Están construyendo el reino Del amor de Dios Eso transforma la vida Si vemos que todos los que nos sirven Sean tenderos, dependientes, pilotos, cajeros Médicos o mecánicos Están cumpliendo una parte vital En la construcción De la divina comunidad de amor Por tanto El amor es el servicio práctico Que ofrecemos a los demás Amor no es solo una palabra El amor son los hechos Un servicio Aunque sea el más humilde O el más oculto y silencioso De los servicios Jesús invirtió los valores De las personas En la sociedad Preguntémonos hoy Cuáles son las personas Alrededor nuestro Que han sido pasadas por alto Es poco probable Que sean niños Muy probablemente Son aquellos Que ofrecen servicios menores Los pobres Personas que son De alguna forma diferentes Jesús hoy nos pregunta Cómo sería para nosotros Si nosotros estuviéramos En alguna de esas Humildes posiciones ¿Cómo podemos dar la bienvenida A aquellos que han sido Abandonados? ¿Qué es lo que estamos Aprendiendo de ellos? Hoy Jesús nos está diciendo Muy claramente Que cada vida es preciosa A sus ojos Que cada persona Que nosotros conocemos Es invaluable E irreemplazable Jesús da vuelta Al revés A las actitudes Convencionales Los pequeños Las personas Que el mundo No contabiliza Como importantes Son las más preciadas De todas Hoy tenemos Una reflexión Muy importante Primero preguntarnos Si nuestras actitudes De hoy Reflejarían eso Y la siguiente Que si yo fuera La única persona En el mundo Necesitando salvación ¿Jesús moriría por mí? La respuesta Que tengo Me emociona O me aterroriza Compártenos Tu oración personal En la caja De comentarios Y estaremos Orando por ti Hoy Tener una visión Tener una visión Mucho más amplia Atesorar esa confianza Y dependencia A tu gracia Que es la que realmente Logrará la trascendencia De nuestra vida Además Siempre recordar Que hay muchas Ovejitas sin pastor Que no deben Quedarse atrás Ni perderse Que si en nosotros Está poder ayudarlas A volver a encontrar El redil No lo pensemos Más de una vez Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias